En el apartado cultural hablamos de una nueva cita para los socios de la Peña Flamenca de Manilva. Este colectivo junto con el área de cultura nos ofrecen las actuaciones de Lecijano y el Chichi de Alcalá. Será el sábado 27 de febrero. La Peña Cultural Flamenca de Manilva continúa con su programa de actividades 2016. Dentro de la programación de Semana Blanca, la siguiente cita para los socios de la Peña Flamenca tendrá lugar en las instalaciones del Cibima el próximo día 27 de febrero. Con la colaboración de la Delegación de Cultura, que dirige la Edil Alba Jiménez, en esta ocasión nos ofrecen las actuaciones de los cantaores Antonio Trujillo, el Chichi de Alcalá y José León el Ecijano. Estos artistas estarán acompañados al toque por el guitarrista esteponero Paco Javier Jimeno. El concierto tendrá lugar en las instalaciones del Cibima a partir de las 9 y media de la noche. Al mismo podrán asistir todos los socios de este colectivo. Para recoger las entradas pueden dirigirse los lunes y miércoles a la sede de la Peña en la Casa de los Torres en horario de 6 a 8 de la tarde hasta el 17 de febrero. Todo aquel que no recoja su entrada no podrá acudir al concierto, quedando la entrada disponible para cualquier otra persona que desee asistir. Este concierto está organizado por la Peña Cultural Flamenca de Manilva y está incluido en su programa de actividades de 2016. La Delegación de Cultura, dirigida por Alba Jiménez, como siempre, presta su colaboración a este colectivo cultural.